Bueno, yo lo que espero es que se cumpla aquello que decidimos en la Conferencia de Presidentes y es que durante este año finalmente se produjera la necesaria reforma de la financiación autonómica. Y lo que voy a pedirles simplemente es que ponga ya en marcha esta comisión preparatoria del Consejo de Política Fiscal que debe evaluar ya lo que fue el informe de los expertos y que debe acercar ya posiciones en el ámbito político para que finalmente se pueda aprobar en tiempo y forma esta reforma, que es una reforma absolutamente necesaria, que además puede ayudar a resolver la crisis territorial. Vaya momento este, ¿no?, con la situación que se está viviendo en Cataluña. Sí, pero no todo puede ser Cataluña y a mí me parece que evidentemente es un reto fundamental para este país resolver la crisis que hay en estos momentos en Cataluña, pero es evidente que podemos hacer más de una cosa, ¿no? Y yo creo que es fundamental que en este momento además para la resolución del problema territorial se utilice una cuestión que es básica, que es un principio además de falta de equidad y que ha representado también un conflicto evidente. Por tanto, la financiación y la reforma, por tanto, de la financiación autonómica puede ser un elemento que ayude a resolver el problema territorial de España. Gracias.